Tu Fuego Un general del ejército de avivamiento del ejército de avivamiento de Jehová de los ejércitos y estamos contigo y has sido escogido y muchos como tú han sido escogidos en todo el mundo para llevar el avivamiento su situación se pone difícil cuando la cosa está dura cuando la cosa está es un refrigerador aleluya y nada sucede y no hay milagros y te desesperan y repentinamente empieza algo y explota la presencia de Dios y empieza a limitarnos y para mí es porque nosotros los ángeles del avivamiento estamos accionando nuestro poder y nuestras órdenes de Jehová de los ejércitos y nunca ha desamparado a su iglesia y tiene sus hombres de Dios usados poderosamente aunque el diablo no le guste entonces en diciembre 30 miren lo que está sucediendo en diciembre 30 de 2015 los rabinos unidos ortodoxos de Israel han reconocido al cristianismo como parte del plan de Dios ¿sabes por qué? porque son yo sé lo que les estoy diciendo mis hijos me sentaron tú sabías ¿verdad? Isaac y Andrea mis hijos del código me sentaron son los administradores de la misión divina me sentaron y había también escrito tres canas siete que todos me chanzaron pues me pusieron la mecha con el Señor y me dijeron gloria a Dios ahora sí tengo chance de ir para todas partes y me arranqué para la línea y me arranqué para África y me arranqué para las Amazonas brasileñas y peruanas y colombianas donde se hizo hablar la palabra de ¡avivamiento! de los últimos tiempos y allá en la línea en un una 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 conferencia que hicieron había no sé qué tanta gente que ya soy al final del mensaje que dimos de avivamiento levanté que porque 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 sin ver la luz del día sin ver la luz del día yo porque y la y mañana se levantó y se dirigió a la ventana para lavarse de la mano volteó la cara hacia la ventana y empezó a ver el sol que sale y lo primero que hizo para ver su 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 una bicicletita y la que agarró en el paco y que se arranca para para con tendaje con tendajitos con tendajitos que se arranca con tendajitos yo me lucharé córrele 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 con ganas hermano córrele yo la en yo me 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 Yo te vi en la lluvia Yo te vi en la lluvia Yo te vi en la lluvia Reciben al Dios, Espíritu Santo Ya lo habéis visto, ¡santo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo te vi en la lluvia Sí, 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 ¡hielo, hielo, hielo! Yo te vi en la lluvia 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 en el nombre de Jesús recibe si ya es tiempo recibe la unción si ahí está la unción y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!